hola hola muy buenos días tengan todos ustedes feliz miércoles hoy este vídeo lo voy a hacer para dejarles saber que tenemos nuevos cupones para imprimir esos cupones ya los habíamos imprimido pero los volvieron a poner nuevamente y son buenísimos los cupones en especial los del cover grow como ya saben nos están quedando gratis en cds también nos quedan a muy buen precio en la tienda de target así es que para que imprima estos cuponcitos se los voy a dejar yo estos cupones para que los imprima en la descripción de este vídeo uno de los cupones que volvieron a poner y que les recomiendo imprimir son el de tres dólares de descuento en un producto para la cara del cover grow también para un producto para los ojos del cover lo que es de tres dólares también tenemos cuatro dólares de descuento en la compra de un producto también para los del cover grow que dice olé también tenemos para los tintes estos del clay roll tenemos un cupón de tres dólares en la compra de un producto para el idea tenemos uno de dos dólares en la compra de uno y otro de coco grow para los labios que es de dos dólares en la compra de un producto también los productos estos del army hammer yo sé que algunas personas no los recibieron estos cupones en los libros de los de los en los periódicos pero tenemos este de un dólar en la compra de uno para las bolitas y para el líquido también tenemos un dólar de descuento en la compra de uno para los factors tenemos un cupón de dos dólares de descuento en la compra de cuatro este lo vamos a utilizar para la tienda target yo les estoy preparando ahorita un vídeo que les voy a mezclar varios productos de alimentos por si usted necesita algunos alimentos para que vea este vídeo también también este concito lo vamos a ocupar para target que es de 50 centavos en la compra de dos les voy a dar unos escenarios para este cupón y este cupón también es muy bueno para las personas que toman este tipo de productos del pepsi y están el montendú y otros incluidos 50 centavos en la compra de un producto y también tenemos este de la mejor manera de un dólar en la compra de uno también tenemos estos que llegaron en los periódicos pero algunas personas no lo recibieron es de un dólar en la compra de dos estos están en promoción ahorita en la tienda de kroger y afiliadas me parece que están a 99 centavos estos productos también los productos de la veno tres dólares en la compra de uno y el maybelline un dólar en la compra de uno en los periódicos tenemos un cupón de dos dólares pero yo también sé que algunas personas no recibieron ese tipo de cupones también este otro es muy buen cupón ya que lo vamos a necesitar para la tienda de cds o también lo puedes ser cambiar en la tienda de target este cupón de unos 50 en los productos del summer y también los productos del play test tenemos un cupón de dos dólares descuento en la compra de un producto y estos fueron los cupones que yo imprimí si usted necesita otros adicionales los puede agregar y si no le interesan algunos de estos que les mostré también los puede quitar del enlace que yo les voy a dejar en la descripción de este vídeo gracias y que tengan un excelente día